Vamos a compartir en esta noche un mensaje de la palabra muy especial y se encuentra en uno de los libros más particulares de la Biblia Es un libro que aunque es atribuido a uno de los profetas mayores en realidad su autor sigue siendo un misterio Le estoy hablando del libro de Lamentaciones un libro de cinco poemas y son cinco poemas muy particulares Sabían ustedes que el alfabeto hebreo tiene 22 letras 22 de la A a la Z pero en el idioma de ellos claramente en el hebreo Y este libro de Lamentaciones tiene una estructura en particular cada uno de los poemas tiene 22 versos 22 textos Y cada uno de estos versos están escritos en acróstico recuerda alguna vez una carta que usted le hizo a un ser querido en acróstico Supongamos que el amor de su vida se llamaba Lorena entonces la primera letra era la L y usted le decía algo como esto Las flores están pintadas en tu firmamento después sigue la O y en la O colocaría algo como esto Oro a Dios para que seas el amor de mi vida después sigue la R y con la R usted coloca una frase eso se llama acróstico De esa manera está escrito el libro de Lamentaciones en su idioma original Ahora lo interesante de Lamentaciones es que es un libro dedicado a expresar el dolor, el sufrimiento, la calamidad Que el pueblo de Dios estaba viviendo luego de la situación que estaban pasando por la dispersión Resulta que Babilonia se había llevado a unos exiliados y entre luego de esos exiliados y de la destrucción Había al parecer el autor de Lamentaciones se había quedado en Jerusalén y estaba viendo todo destruido Y dedica estos poemas para retratar de esa forma poética el dolor y el sufrimiento que estaban pasando Y que estaban viviendo luego del castigo del Señor Y uno de estos pasajes es del cual hoy voy a usar para basar esta enseñanza y este momento de dificultad De este momento de palabra el cual hemos titulado y quiero que coloque el título de este mensaje Por favor que es este en medio del dolor hoy vamos a hablar de este tema en medio del dolor ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Cómo actuar? ¿Cómo expresarme? ¿Qué decisiones tomar cuando estoy pasando por momentos de dolor? Por momentos adversos, por momentos contrarios a mi voluntad El sufrimiento es parte de la vida, nosotros no podemos desconectar el dolor de nuestra existencia Sin embargo existen dos tipos de dolores, hay dolores circunstanciales y también hay dolores consecuentes Déjeme explicarle esto para que sea más claro Los dolores circunstanciales son los que están impresos en la vida Por ejemplo cuando usted decide ser papá o ser mamá en el caso de las mujeres Usted sabe que el parto de ese bebé sea de manera natural o sea por cesárea va a traer dolor Es inevitable, es inevitable cuando usted se casa con el amor de su vida Usted sabe que a pesar de que haya encontrado una persona ideal Tarde o temprano van a pasar momentos de dolor, es el dolor circunstancial Situaciones que no podemos evitar, situaciones que sí o sí llegarán a nuestra vida Pero el otro tipo de dolor es el dolor consecuente Y el dolor consecuente tiene que ver con aquel dolor que nosotros mismos provocamos Por las malas decisiones que tomamos Hay dolores que usted no debería cargar en su vida Pero ha hecho cosas para producir ciertos problemas que han traído esas dificultades Las malas decisiones Escuche bien la prisa al tomar una decisión La reactividad, la inmadurez a la hora de actuar El caer ante la tentación El persistir en cosas que no deberíamos persistir Todo esto causa dolor, el pecado trae dolor a nuestra vida Y ese era el dolor que estaba pasando el pueblo de Dios Ellos no estaban viendo la destrucción porque sencillamente Dios lo trajo porque sí Ellos estaban afrontando las consecuencias de sus malas decisiones Y es que hay momentos en la vida en donde nosotros mismos provocamos dolores insoportables en nuestra vida Hay momentos donde nosotros mismos provocamos problemas que nos roban la paz Problemas que nos roban el propósito, que nos roban el sentido, que nos roban la calma Situaciones que escúcheme bien están listas para traer a nuestra vida sufrimiento y adversidad Pastor y si ese es mi caso si hoy me encuentro viviendo una situación que yo mismo provoque Una situación que yo mismo gestione que hacer en medio del dolor De eso es de lo que le voy a hablar en esta noche y quiero mostrarle tres cosas que usted debería hacer Y la primera quiero que por favor tomen nota ahí en el chat o en sus apuntes Escriba esto por favor afronte sus decisiones Lo primero que tenemos que hacer para poder gestionar el dolor en nuestra vida Es afrontar nuestras decisiones como así pastor quiero que por favor me explique lo que usted está diciendo Lamentaciones capítulo 3 versículo 19 y 20 Acompáñeme la palabra del Señor por favor Lamentaciones capítulo 3 versos 19 y 20 voy a leer como siempre en la nueva traducción viviente Dice así la palabra del Señor Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo como es tan amargo que no encuentro palabras Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida El autor de lamentaciones evidentemente se está quejando Está expresando su dolor, está expresando su sufrimiento Está expresando lo que está sintiendo y en este punto quiero que escuche todo lo que le voy a explicar Porque afrontar el dolor, afrontar nuestra situación, afrontar nuestras decisiones Implica escuche bien no buscar la manera de reprimir lo que estamos sintiendo Hay gente que se va al extremo de reprimir y decir no me pasa nada, no siento nada Yo estoy bien, no hay momentos donde el dolor tiene que expresarse Hay momentos donde el dolor tiene que aparecer Porque escuche bien la mejor forma de afrontar nuestros momentos difíciles es llamándolos por su nombre Cuando usted reconoce las dificultades que está pasando Cuando usted reconoce lo que está sintiendo Cuando usted expresa lo que está viviendo Escuche bien ese es el primer paso para poder salir de los momentos difíciles Pero muchas personas sencillamente lo reprimen Muchas personas sencillamente lo esconden No, esa no es la solución Si usted está mal vaya delante de la presencia del Señor y dígale Señor yo te necesito Yo me siento mal, yo me siento afligido, yo me siento cansado, yo me siento agotado Es el primer paso para poder salir de los momentos de dificultad Lamentaciones me enseña eso, me enseña que aún Dios escucha Cuando nosotros abrimos nuestro corazón Cuando nosotros presentamos delante de Dios lo que estamos viviendo Hay veces donde tomamos decisiones que pensábamos que iban a ser buenas Pero esas decisiones en vez de traernos bendición nos trajeron problemas Cuando de nosotros por ir detrás de algún recurso tomamos decisiones equivocadas Y esas decisiones nos metieron en momentos de dolor En momentos de dificultad hay decisiones que no te van a dar recursos Pero si te van a dar lecciones Quiero que escriba eso por favor Hay decisiones que aunque no me den recursos Si me darán lecciones Y esas lecciones cuando las pongo en práctica Puedo realmente afrontar las malas decisiones que he tomado Permítame explicárselo Una lección funciona de la siguiente manera De repente hiciste algo que no debías hacer Tomaste algo que no debías tomar Emprendiste algo que no debías tomar Caíste en una tentación que no debiste caer La lección tiene que llevarte a pensar en esto Que no debo volver a hacer Que es lo que debo hacer para evitar caer en lo mismo Pero hay personas que sencillamente ante los momentos de dolor Parece que volvieran otra vez a repetir el círculo vicioso No, el círculo vicioso se rompe Cuando entiendes que ese dolor Fue por una mala consecuencia que tú mismo tomaste La palabra del Señor dice en Salmos capítulo 51 Versículos 1 al 4 lo siguiente Ten misericordia de mí oh Dios Debido a tu amor inagotable A causa de tu gran compasión Borra la mancha de mis pecados Lávame de la culpa hasta que quede limpio Y purifícame de mis pecados Pues reconozco mis rebeliones Día y noche me persiguen contra ti Y solo contra ti he pecado He hecho lo malo ante tus ojos Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices Y que tu juicio contra mí es justo Mire hay personas que en los momentos de dolor Que ellos mismos se han causado En vez de asumir las consecuencias de sus actos Culpan a otros Y de repente usted se quedó desempleado Perdió un trabajo Y en vez de asumir su responsabilidad Le está echando la culpa a los demás No es que ese jefe No es que esa persona No es que perencejo No aprenda a asumir las consecuencias de sus actos Hay cosas que están mal No por los demás Sino por nosotros mismos Y mientras que usted no aprenda a reconocer Afrontar sus decisiones Nunca va a salir de ellas Porque hay gente que se gasta la vida Culpando a los demás de sus tragedias Hoy quiero que escuche esto Muchas cosas empiezan a cambiar Cuando usted aprende a reconocer Cuáles son sus errores Y cuáles son sus falencias Cuánto cambiaría la vida Si ponemos en práctica Lo que Jesús nos enseñó Nos encanta ese versículo Y cada vez que alguien nos critica Sacamos el versículo de Jesús Y le decimos Pero tú por qué miras la paja Que está en mi ojo Y no te sacas el pedazo de tronco Que tienes en el tuyo Y usamos ese versículo Para defendernos Pero nunca lo usamos Para transformarnos a nosotros mismos Y la pregunta es ¿Qué del dolor que hoy estás pasando? No es culpa de nadie más Excepto de ti mismo De tus malas decisiones Estás con el hogar tenso Estás con la vida laboral tensa Estás con el ambiente Entre tus compañeros tenso Y estás culpando a los demás No, yo quiero que alguien aquí Se levante y diga conmigo Señor voy a tomar responsabilidad En mi vida Voy a tomar determinación En mi vida Yo no puedo cambiar a nadie Pero si puedo cambiar yo Alguien tiene que escribirme Amén si me está entendiendo Eso es afrontar las decisiones Y el pueblo Escuche bien en este momento En medio de su dolor Había entendido Que la culpa de ese problema La tenían ellos mismos Hay personas que necesitan Ciertos dolores Para poder empezar El camino del cambio Hay gente Que no se ha dado cuenta Cómo su mal comportamiento Cómo ese pecado oculto Cómo ese mal hábito Está dañando su propia vida Yo quiero que escuches esto Mientras no entiendas Que el cambio de tu vida Va a cambiar tus circunstancias Estarás estancado En una situación De dolor y de sufrimiento Hay esposas que dicen Yo quiero que mi hogar cambie Cambie usted querida hermana Hay esposos que dicen Yo quiero que mi hogar cambie Pastor Cambie usted querido esposo Hay padres que dicen Yo quiero que mis hijos cambien Cambie usted como papá Porque nuestros cambios Estimulan el cambio de los demás Si alguien me está entendiendo Yo quiero que por favor Escríbanme en esta noche Pero nos falta afrontar Nuestras decisiones A veces nosotros mismos Hemos provocado El dolor y el sufrimiento Que estamos pasando A veces nosotros mismos Hemos sido los culpables De las circunstancias Que estamos viviendo Pero déjeme pasar Al segundo punto De esta enseñanza Y es que en medio del dolor No solamente debemos Afrontar las decisiones Si no en segunda instancia Escríbalo por favor Debemos mantener la esperanza Otra vez Debemos que mantener la esperanza Escríbalo por favor Esto es muy importante Cuando hablamos de mantener La esperanza Quiero que mire lo que dice La palabra del Señor En el mismo capítulo Capítulo 3 de lamentaciones Pero en esta ocasión Quiero que leamos el versículo 21 Hasta el versículo 23 Dice la palabra del Señor así No obstante aún me atrevo A tener esperanza Cuando recuerdo lo siguiente El fiel amor del Señor Nunca se acaba Sus misericordias jamás terminan Grande es su fidelidad Sus misericordias son nuevas Cada mañana Quiero que escuche esto Porque el escritor de lamentaciones Está hablando de un recuerdo Escriba por favor Diga recuerdo Si está en su casa Y no puede escribir Tóquese la cabeza Y diga recuerdo ¿Dónde viven los recuerdos? En nuestra mente En nuestros pensamientos Quiero que escuche esto Porque la esperanza Trabaja en nuestros pensamientos Déjeme explicarle eso por favor Esto es algo poderoso Cuando hablamos De lo que estamos esperando Dígame en dónde viven En las cosas que nosotros esperamos Aquí en nuestros pensamientos Si lo que usted espera es bueno Es porque tiene buenos pensamientos Pero si lo que usted espera es malo Es porque usted tiene malos pensamientos Ahora generalmente ¿Cuál es el problema cuando estamos En momentos de dolor? Que en los momentos de dolor Estamos esperando siempre que Lo malo Estamos esperando que suceda Lo peor Que venga lo difícil En medio de una enfermedad Usted podría decir algo como esto Yo me voy a morir Mi enfermedad no tiene cura En medio de una crisis familiar Usted podría pensar cosas como Ahora mi hogar se desbarató Yo me voy a divorciar Ahora dónde voy a vivir Cómo vamos a partir los bienes Es porque los pensamientos En medio del dolor Tienden a ser momentos Tienden a ser malos pensamientos Pero también cuando estamos Pasando una crisis financiera Usted podría decir Voy a quedar en la quiebra Se me van a cerrar las puertas No voy a volver a levantarme Mejor me voy del país Pero quiero que escuche esto Su esperanza no debe estar En las circunstancias O en el dolor que usted está viviendo Si hay algo poderoso Que el autor de Lamentaciones Escribe en este pasaje Es esto Aún en medio del dolor Aún en medio de la dificultad Aún en medio de las consecuencias De mi pecado Aún en medio de lo difícil Que estoy viviendo Voy a poner mi esperanza en Dios Y la razón es esta El fiel amor de Dios Nunca se acaba Y sus misericordias son nuevas Haga el ejercicio Cuántos de nosotros estamos viviendo Situaciones difíciles Situaciones que sentimos Que no van a acabarse Situaciones que sentimos Que no van a terminar Quiero que escribas esto Quiero que repitas esto Y di conmigo El fiel amor de Dios Nunca se va a acabar Sabes que significa Que tus momentos malos Pueden ser malos Pero Dios siempre será bueno Alguien tiene que escribirme Amén si lo cree Dios siempre Su misericordia siempre estará Presta para levantarnos La esperanza en Dios Lo primero que cambia No es tu circunstancia Sino tu forma de pensar Voy a volverlo a repetir La esperanza en Dios Lo primero que cambia No es tu situación Sino tu forma de pensar Porque muchos de nosotros El peor La peor decisión que tomamos Fue alejarnos De ese Dios tan bueno Tan grande Y tan poderoso Cuantos de nosotros Desde que nos alejamos De Dios El hogar empezó A tambalear Desde que nos alejamos De Dios La salud empezó A tambalear Desde que nos alejamos De Dios La economía empezó A tambalear Yo quiero que escuches esto Cuando tú pones Tu esperanza en Dios Le estás diciendo Señor yo sé Que a tu lado Hay algo diferente De lo que yo estoy viviendo Yo sé que cerca de ti Hay algo distinto A este desierto En el cual yo me metí El pueblo necesitó El dolor Para entender que la vida Sin Dios Era imposible Hay dolores Que nos ayudan Hay dolores Que parece que nos dañan Pero en realidad Nos reconstruyen Como aquel día Que me quemé Con una plancha Yo estaba planchando Creo que los que me conocen Saben que yo Vivo apasionado Por planchar Y la razón No es que mi esposa Mande o me mande No La razón es que Cuando yo estaba Muy jovencito Pues la única Que planchaba En mi casa Era mi abuela Mi mamá Nunca aprendió A planchar A ella no le gustaba Tampoco Y mi abuela Yo le pedía El favor De que me planchara La ropa Para yo ir a la iglesia En aquel tiempo Nosotros ministrábamos Con camisas Pantalones Corbatas La presentación Era supremamente Elegante En aquel entonces Ya se imaginará El calor Que nos hacían Ese tiempo Hoy en día Con aire acondicionado Es difícil Imagínese En ese tiempo Con ventiladores Pero así era Entonces mi abuela Un día me dijo Ya no más mi hijo Yo le voy a enseñar A planchar Para que usted planche Yo tenía como 11 años Y ella me enseñó Me enseñó A poner un trapito A ponerle agua A quitar las arrugas Como era Como Dios manda Y yo aprendí a planchar Y me apasioné Por el ministerio De la plancha De hecho estoy orándole Al Señor Que me dejé hacer música Para planchar cristiana Ore por mí Y entonces yo estaba ahí Planchando Y cuando me casé A mi esposa No le gustaba todavía Planchar Pero yo le dije No te preocupes Que yo amo eso A mí me encanta Entonces yo soy el que plancho Y un día estaba ahí En el ejercicio De planchar Y me desconcentré Un poquito De lo que estaba haciendo Cuando voy a tomar La plancha La tomé por el lado Que no era Y me pegué Un quemonazo Que trajo dolor Pero ese dolor Despertó en mí Algo que se llama Precaución Cuando me volví Yo a quemar Planchando Nunca Porque hay dolores Que hacen Que no vuelvas A hacer cosas malas Nunca Hay gente Que necesita Quemarse Con la plancha El que tenga oídos Para oír hoy A lo que le está Diciendo el Señor Hay gente Que hoy Se está pegando Unos quemonazos Y dice Ay esto me dolió Y dijo Ahí es que Esa era la forma Para que usted Sea más atento Y ponga más cuidado En su vida Hay dolores Que producimos Nosotros mismos Que nos generan Terribles experiencias Pero en medio De esas terribles Experiencias Yo quiero ver Una iglesia Que se levante Y diga conmigo Señor A pesar de todo Pongo mi esperanza En ti Porque tú Sigues siendo bueno Y tu misericordia Es nueva Cada mañana Alguien tiene que Escribir amén Si lo cree Por favor Usted cree que Dios Lo va a desamparar Usted cree que Dios Lo va a dejar ahí tirado Usted cree que Dios Lo va a dejar En ese momento difícil Usted todavía No conoce a Dios Dios es un Dios Misericordioso Dios es un Dios Que perdona Y solamente basta Con arrepentirse Pedirle perdón Y volver a sus brazos Y Él Un corazón Contricto Y humillado Jamás Va a despreciar Puede que hoy Estés pasando Por situaciones difíciles Pero no te quedes Ahí tirado Levántate Y dile Señor Vuelvo a tus brazos Porque en los brazos Del Señor Lo que estaba perdido Puede volver A tener vida Alguien escriba Mi amén Si lo cree Y alabia El Señor Con fuerza En medio De esta noche Mantenga La esperanza En el Señor Pero déjeme terminar Con lo tercero Y último Y es esto Escríbalo Por favor Haga cambios Relevantes En su vida En su vida Otra vez Haga cambios Relevantes En su vida Mira lo que dice Lamentaciones El mismo capítulo 3 Versículo 25 Al 27 Dice lo siguiente El Señor El Señor El Señor es bueno Con los que dependen De Él Con aquellos Que lo buscan Por eso Es bueno Esperar En silencio La salvación Que proviene Del Señor Versículo 27 Dice Y es bueno Que todos Se sometan Desde temprana edad Al yugo De su disciplina Cuando nosotros Hablamos de cambios Relevantes En la vida Tenemos que entender Que el dolor No solamente Se acaba Con hacer Una oración O con hacer Una declaración Esto es importante Pero si usted Quiere terminar Con el dolor De su pecado Usted tiene que salir Del pecado Nadie dice Amén Pero es que igual Estamos solos Aquí Dije que si quiero Acabar con el dolor Del pecado Tengo que salirme Del pecado Los cambios Hay gente que quiere Que le cambie Todo y quiere Seguir pecando Así no es Los cambios Relevantes Demandan En nosotros Salir De los malos Hábitos De las malas Costumbres La palabra Del Señor Dice que Dios Quiere llevarnos De gloria En gloria Pero la gente Atada No va de gloria En gloria Sino de dolor En dolor De problema En problema ¿Por qué están Tan atados? ¿Cuál es la razón? La razón es esta Quieren que todo Lo que está Fuera de ellos Cambie Pero no quieren Cambiar en su interior Y esto es imposible Si usted Quiere que el dolor Del sufrimiento Causado por Sus consecuencias Se termine Entonces usted Debe tener Cambios relevantes Ahora Quiero que volvamos A leer el texto Porque puede que Algunos hayan pasado A la carrera Y voy a volver A leer lo que dice La palabra Dice así El Señor Es bueno Con los que Dependen De Él Todo cambio Relevante En nuestra vida Tiene que estar Basado en dos Principios Escríbalo por favor Primer principio De un cambio Relevante Dependencia De Dios Otra vez Dependencia De Dios ¿Qué dice El autor De Lamentaciones? Dijo lo siguiente Dios es bueno Con los que Dependen De Él Es una propia Conclusión Él está diciendo Nos metimos En problemas Cuando dejamos De depender De Dios Pastor ¿Y qué es Depender de Dios? Déjeme darle Dos ejemplos De lo que es Dependencia Primer ejemplo Estábamos en Medellín Fuimos a un matrimonio El matrimonio No era propiamente En Medellín Era en un municipio Cercano Que se llama Bello Teníamos que llegar Hasta el batallón De este lugar Allí en Bello Y entonces Paramos a un taxista Y le dijimos Al taxista Venga cómo hacemos Para llegar Al batallón De Bello Y él nos dijo Sígame Y empezamos A seguirlo Nosotros íbamos En un carro Él iba en su taxi Y se metía Por unas cuadras Que yo jamás Recordaré Yo no sé Por dónde iba Él Pero yo estaba Viéndolo A él Y de repente Entraba por lugares Desconocidos Pero no importa Yo estaba detrás De él Y de repente Salía por vías Principales Pero yo ni sabía En dónde estaba Yo iba detrás De él Luego de un momento Aparecimos En el destino A donde íbamos A llegar ¿Sabe por qué? No llegamos Al destino Porque yo sabía O entendía El camino Yo solamente Estaba yendo Detrás de alguien Que conocía El destino Al cual nosotros Íbamos Eso se llama Depender Cuando tú Dependes de Dios Dios no tiene Que explicarte Todo lo que tienes Que hacer Hay momentos Donde Dios Lo único que te dice Es levántate Y sígueme Síguelo A veces Dios Lo mete por caminos Que usted no entiende Le cerraron una puerta Le abrieron otra Algo se le dio Algo no se le dio Asegúrese de caminar En dependencia De Dios Porque cuando usted Depende de Dios Aunque no entienda Usted puede estar seguro Que va a llegar Al destino Que Dios trazó Para su vida Si alguien tiene Que alguien Quiere cambiar Necesita depender De Dios Segundo ejemplo De dependencia Tengo un perro Se llama Dante Lerman Es un schnauzer Perrazo Chévere Primer perro De mi vida Nunca había tenido Perros Él es todavía Un cachorro Y entonces ¿Sabe quién Me pidió perro? Mis hijos Y cuando me pidieron Perro ¿Sabe qué dijeron? Que ellos Lo iban a cuidar Lo iban a pasear Le iban a dar la comida Lo iban a limpiar Que le iban a hacer Todo el perro ¿Sabe quién Le hace todo el perro? Porque familia Que se respete Pide perro Pero ponen Al que no es dueño A cuidarle todo Aquí está uno De esos soldados Yo soy el que Le hago todo Al perro Y entonces Yo soy el que Lo saco En las mañanas Temprano Y en las noches Y entonces Yo salí con Dante Lerman Y lo saqué a pasear Pero el perrito Mío es como Medio loquito Entonces yo No lo dejo solo Porque cuando lo dejo solo Se va corriendo Y se pierde Y hace unos días Se nos perdió Se nos voló Y yo Mi esposa Ay se perdió El perro Y yo por dentro Dije Ay me liberé Jehová De este yugo De esclavitud Y él es libre Déjalo De pronto volvió A su libertad Y me decía Mi esposa Cómo vas a decir eso Juan Si es nuestro perro Ahora si es el perro De ustedes Pero cuando hay que Hacerle lo demás Y me dejan a mí solo Pues vamos a esperar Y por allá una niña Lo encontró Y nos lo trajo Dijo Ay yo he visto Este perrito aquí Y cuando Dante llegó Nos volvió el alma Al cuerpo Nos sentimos felices Pero somos muy estrictos Porque no lo dejamos salir Solo él es loco Sale y se va Y se pierde Y se lo pueden llevar Además es muy lindo Es muy bonito Mi perrito Y entonces En estos días Volvió otra vez Y se nos perdió Pero no lo rescataron Y yo dije No este perro Se me vuelve a ir Y se me va a embolatar Hasta algo que pasó hoy Pues imagínense Que yo estaba ahí Haciendo las predicaciones De esta semana Mi esposa estaba En teletrabajo En su casa En la casa de nosotros Cuando de repente Ya yo llega la hora De salir Dije mi amor Ya me voy Dios te bendiga Abro la puerta Y cuando abro la puerta Que no sabe Quién estaba afuera En la calle Dante Revolcado Todo sucio Yo lo miré Y yo dije ¿Y este qué le pasó? Cuando abrí la puerta Rapidito se entró ¿Qué le habrá pasado Al perro? Sabrá Jehová De los ejércitos Que le pasó En su salida Pero cuando la gente Se aleja del Señor Sabe que es lo más importante Que usted le quede clarito Cuál es el camino De regreso Cuando yo vi Que el perro salió Yo dije Este man está listo Para salir solo Me va a liberar Del yugo De la esclavitud Perruna Porque sabe algo Hay gente Que necesita Embolatarse Perderse Y extraviarse Para valorar Lo que implica Depender de Dios Pero usted Que aprende Por sabiduría Yo le digo No tome esa clase Ni tome esa lección Si usted Cimentó su hogar Dependiendo de Dios Viva y manténgase así Si usted está Levantando a sus hijos Dependiendo de Dios Viva y manténgase así Si su economía Depende de Dios Viva y manténgase De esa manera Porque el que depende De Dios Puede estar seguro Que llegará Al propósito Y al destino Que Dios trazó Para usted Hay gente Que se burlará Y dirá Pero usted Que hace esperando En Dios Muévase Haga las cosas En sus fuerzas Haga las cosas En su manera No mi hermano Los que dependemos De Dios Los que confiamos En Dios Tenemos una victoria Asegurada Porque mi Dios Nunca falla Y nunca fallará Alguien tiene que Escribir amén Si lo cree Pero el segundo La segunda característica De un cambio relevante Y con esto Voy a orar Para terminar Está en el versículo 27 y dice Y Dios es bueno Perdón Y es bueno Que todos Se sometan Desde temprana edad Al yugo De su disciplina Toca el piano Eso significa Que ya se va a acabar La palabra Toca Escuche esto Si usted quiere Salir de un momento De dificultad Necesita En primera instancia Depender de Dios Escriba eso Por favor Diga Depender de Dios Pero lo segundo Que usted necesita Es Disciplina Nadie puede cambiar Sus malos hábitos A menos De que tenga Disciplina Cómo funciona Esto Pastor Mire Hay algo Que tomé La decisión De hacer Con mi esposa Y fue disciplinar A mis hijos Justo cuando Entraron A estudiar Cuando los niños Están en vacaciones Pues pierden Muchos hábitos De orden Porque se levantan A la hora que quieren Hacen Las cosas Los dejamos descansar Pero cuando entran Al colegio Tenemos que volver A establecer La disciplina Tienen que levantarse A ciertos horarios Tienen que hacer tareas Tienen que comer Y entonces Hicimos un plan De disciplina Con mi esposa Y ese plan Incluía que mis hijos Tenían que levantarse A ciertas horas Comer a ciertas horas Descansar por tanto tiempo Hacer sus tareas Durante cierto momento Y luego de eso Podían tener ciertos privilegios Y en la noche Tenían que acostarse A dormir Antes tenían que bañarse Bueno una disciplina Entre las cosas En las cuales Hemos disciplinado A nuestros hijos Es que siempre Que ellos terminan De comer Son ellos Los encargados De tomar el plato El vaso La cuchara Y llevarlos Hasta el lavaplatos Y a la muchacha Que muy amablemente Trabaja para nosotros Decirle Gracias Que Dios la bendiga Y la guarde Siempre hacen lo mismo Resulta que era Domingo Estábamos comiendo Mi esposa Terminó De almorzar Llegó el plato Anita se volteó Y le dijo Mami ¿Por qué no le dijiste A Lady Que Dios te bendiga Y te guarde? Y yo salió Lady no vino hoy Y Anita se fue A mirar atrás Ah si No está aquí Pero eso Me marcó El corazón Porque nuestros hijos Están esperando Ver en nosotros También disciplina Y cuando la disciplina Permanece en nuestras vidas Los buenos hábitos No serán momentáneos Sino permanentes Pero muchos de nosotros Estamos metidos En unos problemas Tan terribles Por nuestro propio Desorden Por nuestra propia Indisciplina Por nuestra propia Mala manera De manejar Lo que Dios Nos ha entregado Yo quisiera Hacerle una pregunta Y es ¿Qué tanto De Dios Hay en usted? ¿Qué tanta Dependencia De Dios Hay en mi vida? ¿Soy realmente Una persona Dependiente de Dios? ¿Soy realmente Una persona Disciplinada Ordenada? La respuesta A estas preguntas Determina ¿Qué es lo que usted Tiene que hacer? El pueblo Necesitó el dolor Del cautiverio Para entender Que necesitaban Volver a depender De Dios Y tenían que Ponerle orden A su vida Sin dependencia Y sin orden Ese sufrimiento Iba a ser Muy prolongado Pero hoy yo quiero Orar por las personas Que están ahí Conectadas Y los que llegaron Al templo Quiero orar Por aquellos Que al igual Que cualquiera De nosotros Hoy reconoce Y ha dicho Pastor Yo me he metido En problemas Y no ha sido Por culpa De más nadie Excepto Por mí mismo Yo me he metido En unas Dificultades Pastor Por apresurado Por afanoso Por impaciente Por débil Porque me faltó Fe Me faltó Confianza Porque me apresuré Porque fui reactivo Y harto dolor Que me han causado Y he llegado A sentir Que esto No se va a terminar Pero esa palabra De hoy Fue para mí Porque Dios Lo primero que me dijo Es Mantén Tu esperanza Está puesta En el Señor Si algo Quiero que llene Tu corazón Es eso A pesar De nuestros Errores A pesar De nuestras Falencias El fiel amor De Dios Nunca se Terminará Es el versículo Más hermoso De todo el poema De lamentaciones El fiel amor De Dios Nunca se Acabará Y sus misericordias Son nuevas Cada Mañana Si alguien Necesita Salir de un Dolor Y de un Sufrimiento Si alguien Necesita Dice Pastor Yo Tengo que hacer Cambios En mi vida Yo Necesito Volver a Depender De Dios Yo necesito Volver a Disciplinarme Yo Tengo que Ordenarme Entonces por favor Levante una De sus manos No como el más malo Sino como el más Necesitado De Dios Yo soy el primero En levantar Mis manos Me encanta Una palabra Que Dios Le dijo A un profeta Ezequiel Fue llamado Al ministerio Cuando cumplió Treinta años De edad Y no fue llamado Al ministerio En el templo Ezequiel Estaba dentro De los que habían Exiliado a Babilonia Triste Porque si hubiera Estado en Jerusalén Se hubiera Transformado En un sacerdote Pero a Dios Aún en el cautiverio Lo escogió Allá Y a sus Treinta años Dios le dijo Las siguientes Palabras Yo te voy A dar un mensaje A ti Y ese mensaje Primero te tiene Que cambiar A ti Y luego Se lo puedes Dar a los demás Me apasionó Ese versículo Y esa palabra Es para usted Hoy Esto que Dios Le ha hablado Que primero Lo cambia usted Y luego Usted se va a volver En una fuente De cambio Para los que están Cerca de su vida Levante sus manitos Por favor Y reciba esta oración Padre en el nombre De Jesús Te doy gracias Por esta noche Por este tiempo Y por este momento Bendigo la iglesia Que se conecta Con nosotros Bendigo cada vida Y cada persona Que hoy Ha destinado Este momento Y este tiempo Para recibir Esta palabra Y para escuchar Este mensaje Oramos Señor Para que por favor Seas tú levantando Y edificando Nuestras vidas En la roca Inconmovible Que eres tú Perdónanos Señor Por nuestras malas Decisiones Vamos pídele Perdón a Dios Dile Señor Perdóname Porque tal vez Muchos de las desiertos En los que estoy hoy Yo mismo los provoque Perdóname Por mis malas decisiones Hoy afronto Mis decisiones Hoy reconozco Que te he fallado Hoy reconozco Que he dejado Que mi carne Gobierne Sobre mi espíritu Pero necesito Tu ayuda Espíritu Santo Y hoy Señor Vuelvo a poner Mi esperanza En ti Poderoso Dios En esa declaración Y en esa palabra Que la Biblia dice Y es Que tú Tu fiel amor Nunca se va a acabar Y por eso podemos esperar Y por eso podemos esperar Nunca se va a acabar Nunca se acaba Y tu misericordia Hoy Ha sido nueva Para nosotros En el nombre poderoso de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video